El ICE UNESCO en Pérez Ceredón cumplió 60 años de fundado y uno de los proyectos más importantes a concretar es el cambio de la instalación eléctrica, así lo reconoció el presidente de la Junta Administrativa de la institución Roberto Monterrey. Precisó que hace muchos años se hizo una evaluación del estado de la infraestructura y se hizo un proyecto inicial para la sustitución de toda la instalación, pero también se determinó que algunos pabellones necesitan una remodelación. Básicamente hace muchos años se hicieron estudios de la situación de la infraestructura en el colegio y se determinó que habían algunas situaciones por corregir. En principio la parte eléctrica, el tendido eléctrico interno a las instalaciones fue desarrollado hace, mejor no me acuerdo cuántos años, y en ese momento las métricas, las condiciones básicas para hacer una instalación eléctrica son muy diferentes a las de ahora. A raíz de eso se hizo un proyecto inicial para hacer una sustitución de toda la parte eléctrica del colegio, pero a su vez hubo alguna otra visita en la que se inspeccionaron las instalaciones en general, toda la infraestructura, se determinaron que algunos pabellones requerían una nueva construcción, una remodelación y el proyecto que inicialmente eran dos, se convirtió en uno solo, obviamente con muchísimos recursos, necesidad de muchísimos recursos. Por esa razón ahora se retoma el proyecto y ya se visitó la dirección de infraestructura educativa del Ministerio de Educación Pública, debido a la urgencia que representa para atender de la manera más segura a los estudiantes. Y ese proyecto grande fue el que se inició hace 15 años y al día de hoy no se ha podido lograr hacer nada, porque básicamente ha faltado voluntad, política, porque en todo esto nos involucra un poco la política, ha faltado algunas cositas, hace poco fuimos y visitamos, fuimos a San José del Director, un asesor nuestro, un ingeniero asesor nuestro y mi persona, la dirección de infraestructura del Ministerio de Educación, para tratar de revivir un poco el proyecto, estamos en ese proceso, contamos con unas instalaciones que requieren definitivamente un retoque, contamos con unas instalaciones que definitivamente requieren reconstruir toda la parte eléctrica y esa es una de nuestras máximas prioridades en este momento. Este proyecto es costoso, superior a los 1.500 millones de colones, por lo que fueron incorporados en un fideicomiso para analizar si se puede concretar la inversión. En principio son 1.500 millones de colones, pero esta es una proyección... ¿Con la instalación eléctrica y el de Tokio? Ajá, eso es un número de hace algunos años, entonces puede ser que ahora sea un monto un poquito mayor que eso. ¿Y cómo financiar eso, Juan Martín? Estamos en una lista de colegios que entraríamos en un fideicomiso con un préstamo del Banco Interamericano, pero eso tiene sus pros y sus contras y todo eso lo está analizando la dirección de infraestructura del Ministerio de Educación. En la Junta Administrativa del Liceo Unesco esperan recibir el apoyo para las diferentes obras.